Toda creación se arruinan y dirán que eres rey Hay que empezar ahora ¿Por qué esperaremos? Rey de gloria lléname Queremos contigo estar Queremos contigo estar Rey de gloria lléname Queremos contigo estar Queremos contigo estar Si el mundo se arruinan y dirán que eres Dios Toda creación se arruinan y dirán que eres rey Hay que empezar ahora ¿Por qué esperaremos? Ahora te adoramos y en victoria Rey de gloria lléname Queremos contigo estar Rey de gloria lléname Queremos contigo estar Queremos contigo estar Rey de gloria lléname De gloria lléname Queremos contigo estar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rey de gloria, lléname, queremos contigo estar, queremos contigo estar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!